No se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas No vamos a tu casa No quédame la cama Sin pijama, sin pijama Mi alma No quédame la cama No quédame la cama No quédame la cama Sin pijama, sin pijama Sin pijama, sin pijama